¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con el tema número 7, refuerzo de aritmética. En la pregunta número 1, para poder realizar la suma de fracciones homogéneas, vamos a sumar los numeradores y colocar el mismo denominador. En este caso el denominador es 19, los numeradores son 15, 13, 11 y 17. La suma de ellos es 56 dividido entre 19. Ahora, vamos a multiplicar, me piden calcular el doble del numerador, ¿cierto? Me piden el doble, el doble sería 2 por 56 más 19. 56 por 2 sería 112 más 19. Y esa suma va a ser igual a, ¿cuánto sería la suma? Sería 131. Esa es la respuesta, ¿ya chicos? Eso sería 131. 131. Pueden tomar nota, por favor. Profesor, saca el 112 de 2 por 56, ¿verdad? Así es, porque dice el doble del numerador. Por eso que sí. Ok, profesor, gracias. Cuando no dice el doble, no se multiplica. ¿El numerador es el que está vivita? Así es, el número que está arriba es el numerador. El numerador es el que está abajo. Y ya copié, profesor. El numerador es el que se multiplica por 56, suma todos los numeradores, ¿no? Dice el doble, por eso se multiplica por 2. ¿Ya? Esa es el 111 como respuesta. Dayana, Ayala. Presente, profesor. Pregunta número 2. Me piden calcular F la fracción y dar como respuesta la suma del doble del numerador con el denominador. Ok. Vamos a restar, Dayana. 47 menos 15. ¿Cuánto es 47 menos 15? 47 menos 15. Así es. ¿Cuánto es esa diferencia? 32. Muy bien. ¿Entre qué número voy a dividir? 19. Correcto, el mismo denominador. Ya. ¿Cómo se lee esta fracción, Dayana? ¿Cuál? Esta fracción 32 entre 19, ¿cómo se lee? ¿12 entre 19? No, 32 diecinueve, ¿ya? Ok, profesor. Ahora vamos a multiplicar el doble del numerador. ¿Quién es el numerador? El de abajo. El numerador es el número que está arriba. 2 por 32. Y le voy a sumar el denominador de 19. ¿Cuánto es 32 por 2? 32 por 2 es 64. 64 más 19. Más 19, 83. Ya, muy bien. 83. Y esa es la respuesta, ¿ya? Ok, profesor, gracias. Ok. Gracias por ver el video 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 Ismael, encienda su cámara por favor Profesor, nunca enciende su cámara Profesor, ¿puedo poner la pregunta 2? Por favor Un momentito ya Un momentito, un momentito What moment please ¿Qué les he dicho? Esperemos un ratito Un momento por favor Ya profesor, hazme foto Lo que pasa en el cuarto se me ha quedado en el cuarto Esta pregunta está fácil Dice, Paola compró una torta y lo dividió en cuántas porciones? 25 ¿Cierto? 25 Profesor, pregúntame a mí, pregúntame a mí Voy a preguntar, Jada, a tus compañeros, a los que faltan, Jada Tú ya tienes tus notas Ya, lo dividió en 25 porciones Paola, ¿cuántas porciones comió Paola? ¿Cuántas porciones? 2 al cuadrado ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4 ¿Cierto? Ya, ¿quién más? Brenda La raíz cuadrada de 16 ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16, Jada? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16, Jada? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16, Arturo? Matías Dime, Ismael Pedía, 4 Y su hermano Profesor, la raíz cuadrada de 16 Ahora sí, ya conocemos todos los datos Ahora dice, ¿qué partes se han repartido? Eso es lo que me piden, ¿no? Ya, ¿qué tenemos que hacer? Para saber qué cantidad han repartido Sumar ¿Cierto? Vamos a sumar Vamos a sumar Listo, vamos a sumar La primera fracción es 4 dividido entre 25 Más Segunda fracción es Igual 4 dividido entre 25 Y la tercera fracción es 5 dividido 5 dividido entre 25 Chris Natsumi ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? bravo Ruth ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 3? ¿profesor? ¿cuál es la respuesta a la pregunta número 3? tiene que sumarte 4 más 4 más 5 ¿cuánto profesor? ¿cuánto es la respuesta? 4 más 4 más 5 así es 17 13 ¿por qué no sé 17? 13 el que pensé que era 7 y lo... guapia, ¿cómo se lee la fracción? a ver ¿cómo se lee esa fracción? 13 dividido entre 25 profesor, está negro no lo puedo ver ya un segundito ya ahorita ahorita vamos a... ya esa es la respuesta ya chicos 13 dividido entre 25 13 dividido entre 25 a ver ¿quiénes más faltan participar del grupo 1? profesor hay dos preguntas sí, ahorita ahorita vamos a... hay dos preguntas esa es una respuesta a la pregunta falta la otra pregunta ¿ya? a ver Diego Alarcón Diego Alarcón ahora la pregunta de la B es ¿qué parte quedó sin repartir? ¿cierto? entonces esta es de la pregunta A ahora de la B vendría a ser el total el total sería 25 25 avos que me represente el total le voy a restar lo que he calculado lo que he calculado es 13 dividido entre 25 Alarcón Tarazona ¿cuál es la respuesta? Ismael Ismael la respuesta sería 12 12 dividido 12 dividido entre 25 ¿ya? muy bien entonces la respuesta sería 13 sobre 25 me falta la otra respuesta a colocar sería 12 25 hay dos respuestas la primera es para la A y la segunda es para la B vamos a colocar aquí la sus letras por favor ahí usted para que coloque lo ponemos para B y para B sería él ¿cierto? ya no es para B y el otro es para la A hay dos preguntas chicos uno es para la A y otro es para la B este es para la A me avisan por favor para continuar chicos profesor ¿está bien como yo le he hecho? hay dos respuestas me avisan por favor si terminaron profesor yo le puse la respuesta 13 sobre 25 12 sobre 25 y puse las letras A y B ahí no le puse pero le puse yo con la respuesta pero sí le he resuelto tiene que poner sus respuestas así ¿ah? 13 25 y 12 25 esas dos respuestas que están las respuestas después A y B pero esas son las respuestas ¿me avisan chicos para continuar? profesor sumamos ya 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 profesor el día le envió la tarea de allí el que ya tuvo un problema y no el 3 ya tienen que enviar ya ya vamos a continuar con grupo 2 grupo número 2 Héctor López ¿no se encuentra Héctor López? ya a ver vamos a continuar con Guido Guido Dana presente profesor pregunta número 4 si son las 5 de la tarde ¿qué fracción de del día transcurrido? a ver 24 el día 5 de la tarde ¿a cuántas horas equivale desde las 0 horas? ¿se acuerda? 5 de la tarde a ver le voy a poner así miren 17 la 1 de la tarde son las 13 horas ya 13 horas y las 5 de la tarde 17 vendría a ser 17 claro las 17 horas ¿no? porque las 12 las 2 de la tarde son las las 13 es la 1 las 14 las 2 las 15 las 3 las 16 las 4 de la tarde y las 17 horas ya muy bien listo ¿qué fracción del día ha transcurrido? tenemos que restar 13 17 menos 24 no 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 te están pidiendo fracción después después vamos a restar esa es para la pregunta para otro estudiante ¿ya? solo la pregunta nada más ¿qué fracción ha transcurrido? ¿ya qué voy a colocar como numerador? 17 ya muy bien 17 y en el denominador 24 24 24 muy bien eso nomás quería la respuesta nada más esa es la fracción ya 17 dividido entre 24 porque el día tiene 24 horas ¿ya chicos? esa es la respuesta para la pregunta A ¿ya? 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 hay otra vez apareció Rosas Quiroz ¿de qué razón estamos ¿sí profesor? a ver ¿qué fracción falta para que termine el día? ¿qué fracción falta para que termine el día? ¿cómo vamos a calcular para que termine el día? el total es 24 entre 24 ¿ya? no se olvide 24 sobre 24 es el total ¿ya? le vamos a restar ¿cuánto le vamos a restar Adriano? 17 sobre 24 claro ¿y a cuánto la respuesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este 24 y... 24 menos 17 7 sobre 24 ¿Ya cómo se lee esa fracción? ¿Se acuerda? ¿Cómo se lee la fracción 17 entre 24? Cuando es más de 10, se escribe la palabra avos, ¿ya? No se olviden, 17, 24 avos 7, 24 avos Ya, ahí van a colocar como respuesta, ¿ya? 17, 17 sobre 24 Se pone avos, ¿verdad? Claro, yo les he explicado eso ya en clases anteriores Cuando es a partir del 10, pero cuando es 11 11 avos, 12 avos, 13 avos, 15 avos 20 avos, 24 avos Ya muy bien, Adriano Rostro, ¿ya? A ver, terminen por favor para continuar ¿No? Perdón, ya puede. A ver, termina por favor. Bueno, no. ¿Presente? Ya terminaron, chicos. Pregunta 5. No, profesor, me falta. ¿Todavía? Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. Pregunta 5. Terminaron, ¿cierto? Continuamos, número 5, ¿verdad? A ver, Natsumi. Presente, profesor. Si el lado de un cuadrado mide 3 entre 29, ¿cómo vamos a calcular su perímetro? Sumando, ¿cierto? Vamos a sumar. Ahora, otra forma de calcular el perímetro es también multiplicando, ¿cierto, Natsumi? Sí. Hay dos formas, puede sumarlo o puede multiplicar. Vamos a optar por la multiplicación, ya que es más rápido. Vamos a optar por la multiplicación. A ver, ponemos el perímetro, lo representamos como dos veces P. Delante de esa fracción, vamos a colocar el número 4, que vamos a multiplicar. 4 por 3, 29 agos. Porque el lado del cuadrado, como tiene 4 lados, como tiene 4 lados el lado del cuadrado, multiplicamos, ¿no? 4 por 3 entre 29. ¿Bien? Está bien. ¿Cuánto es? 4 por 3, 29 agos. 4 por 3. 2 por 4, 29. 12. 12. ¿Cuál es su respuesta? 12, 29 agos. Ustedes le piden calcular, a ver, ¿segura? Dar como respuesta la suma de sus términos. Ya dice la suma de términos. ¿Y a cuánto es la suma de términos? ¿Qué voy a sumar cuando me dicen la suma de términos? 12 más 29. O sea, ¿cómo se llama? ¿Qué número recibe? ¿Qué número es el 12? ¿Cuál es el numerador? Numeradores 12 y denominadores 29. Ya, voy a sumar. 12 más 29. ¿Cuánto sería la suma? ¿Cuánto sería la suma? ¿Cuarenta y uno? Ya, está bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Por qué toca 12 por 29 en 12? Ah, no, ahí entendí. Claro, estoy multiplicando por 4, porque el cuadrado tiene 4 lados. Ahora, si tú lo vas a sumar, la respuesta te va a salir lo mismo, chicos. Porque miren, sumen 4 veces 3. 3 más 3, 6. 6 más 3, 9. Y 9 más 3, 12. Lo mismo te va a salir si lo vas a sumar. La misma respuesta va a tener, ¿no? De ahí vamos a continuar con la pregunta número 6. La misma pregunta es lo que se va a tener en cuenta. Gracias. 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 Chicos, me avisan, por favor, voy a tomar foto, terminen de copiar. Terminé. Terminé. Terminaron. Profesor, este eres un rote. Baje el volumen de su A o mi B. Terminé. Terminé. Listo. Ok. Siguiente pregunta. Calcular el perímetro de la siguiente figura. ¿Qué nombre recibe esta figura? Esta figura se llama rectángulo. Los lados opuestos miden lo mismo. Este lado también tiene la misma longitud. Y el otro lado también va a medir lo mismo. ¿Ya chicos? Ahora. Cuando me dicen perímetro, vamos a sumar, chicos, los cuatro lados. Vamos a sumar entonces. Vamos a poner la primera fracción. Las unidades las vamos a colocar al final. Vamos a sumar siete cuartos más siete cuartos. Siete cuartos. Más. Ahora sumamos cinco cuartos. Ponemos cinco cuartos. Y más cinco cuartos. Ya. Así se va a calcular el perímetro. ¿Ya chicos? De este rectángulo. Muy bien. Sebastián Pérez. Dígame, profesor. ¿Cuál sería la respuesta de la pregunta número seis? La respuesta de número seis. Sí. Sí. A ver. Déjeme un ratito. A ver. Este. Veinticuatro. Veinticuatro. Sí. Veinticuatro. ¿Entre cuánto? Veinticuatro. Veinticuatro entre cuatro. Entre cuatro. Ya. ¿Cuánto es la respuesta? Debería de ser. Seis. Seis. Ya. Seis metros. Ya. Muy bien que lo estén. Gracias, profesor. Ok. Profesor, ¿no ha dividido veinticuatro entre cuatro? Así es. Ha dividido veinticuatro entre cuatro. Ah, porque sí se puede dividir. Sí se puede dividir. Pero en el caso que no se pueda, este, se queda como fracción. ¿Ya chicos? Es que no se puede dividir. En este caso, sí se puede dividir. Gracias. 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 ¿Me avisan, por favor, chicos, si terminaron? Profesor, ya terminé. Ya terminaron, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con la pregunta número 7. No, profesor. Ya, vamos a continuar con la pregunta 7. A ver. Listo, profesor, ya acabé. Matías de la Cruz. De la Cruz, Matías. Romero Solano. Romero Solano. A ver, Romero Solano. Bueno, pregunta 7 dice, se quiere llenar de agua un pozo. Javier llenó los 3 veinteavos, Ricardo los 4 veinteavos y José. ¿Qué parte se llenó? Bueno, entonces vamos a sumar, ¿cierto, Jaimito? Sí. Vamos a sumar las 3 cantidades. 3 veinteavos más 4 veinteavos. ¿Cuánto sería la suma, Jaimito, de esas 3 cantidades? 3 veinteavos. 3 veinteavos. Muy bien, Jaimito. Gracias. 3 veinteavos. 3 veinteavos. Y esa sería la suma, ¿ya? 3 veinteavos. 3 veinteavos. Esa es la respuesta para la parte A. Ahora, para la parte B, ¿qué tengo que hacer, chicos? Restar, ¿ya? Vamos a restar. Héctor López. No se encuentra. A ver. ¿Qué es yo? Muy bien. A ver. Cristo Ferramírez. Cristo Ferramírez. Presidente, profesor. Cristo Ferramírez. En la siguiente pregunta, me dicen, ¿qué parte del pozo está vacío? ¿Cierto? Yo le pregunto, ¿cuál sería el total? ¿Cómo lo representamos el total en la fracción? ¿Cómo representamos el total? ¿Entre cuántas partes está dividida? Entre veinte, ¿cierto? Entre veinte, ¿cierto? Entre veinte. Entonces, el total va a ser veinte veinteavos, ¿ya? No se olvide. El denominador igual que el numerador. Veinte veinteavos. ¿Qué cantidad le voy a restar, Christopher? ¿Cuatro veinte? ¿Cuatro veinte? ¿Cuatro veinte? ¿Cuatro veinte? Lo que hemos calculado, pero lo que está lleno. Trece veinteavos. Trece veinteavos. Trece veinte. Lo que está lleno, vamos a restar. Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuánto es veinte menos trece? ¿Cuánto es veinte menos trece? Siete entre veinte. Siete entre veinte. Siete. ¿Cómo se lee esa fracción? ¿Cómo se lee, Christopher? Entre veinte. Siete veinteavos, ¿ya? Siete veinteavos. Ya. Vamos a colocar entonces la primera respuesta sería trece veinteavos. Coloquen eso como respuesta. Y siete veinteavos. Trece veinteavos. Y mi otra respuesta sería siete veinteavos. Así nomás, chico, ¿ya? No es difícil esto, ¿no? Listo, profesor. ¿Ya acabaron, chicos? Sí, profesor, ya acabamos. La otra hoja queda como tarea, mi profesor. Vamos a avanzar, ¿ya? Vamos a avanzar. ¿Terminaron? ¿Terminaron? Profesor, a mí me falta. ¿Te falta copiar? ¿Te falta copiar? No, la respuesta no, nada. Ah, ya la respuesta. Ah, no. Lo espero. Profesor, a mí me falta. Lo vamos a volver a reconectar porque ya son once y ocho. Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Es mucho tiempo ya. Sí. Profesor, es mucho tiempo. Ya nos queda mucho tiempo de vida. La otra clase comienza a las once y veinte. Claro. Ya está. Ya están, ¿cierto? Ya está, chicos. Profesor, está fácil. A ver, este... Por eso no es una de más ojo como tarea. Pero, a ver, la siete, me falta copiar. Pero estoy preguntando, estoy preguntando. A ver, yo te digo, la respuesta sale trece sobre veinte y... ¿Qué le falta copiar a la? A ver, el hecho es una pregunta difícil, ya, de la siete. Ok. Para finalizar. No, profesor, yo no más pregunto. Yo lo demás... ¿Está terminado? ¿Está terminado? Sí, está fácil. No terminé. ¿Está terminado? Ya, elijan a ver, una pregunta. Como para recordar. O dos, de repente alcanza para dos. O uno. Ya, vamos a empezar. Ya, una vez para finalizar. A ver, rapidito, los dos primeros, ¿ya? Génesis, palomares. Sí, profesor. A ver, vamos a primero colocar los positivos, ¿ya? Dieciocho, ¿cuál es el otro positivo? Dieciocho, diecisiete y once. Muy bien, dieciocho, diecisiete y once. Diecisiete y once. Y ahí los negativos, en menos doce, ¿y cuál es el otro? En menos doce y menos nueve. Menos nueve. Ya, x, y. ¿Cuánto sería la suma de los tres primeros positivos? ¿Cuarenta y uno? No. No, no es cuarenta y once. A ver, son. Ah, sí, sí, tiene razón. ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. Cuarenta y seis. ¿Está bien? Cuarenta y seis. Sí. Ya, ahora va a sumar los dos negativos. Veinte y uno. Porque los dos negativos se suman, ¿cierto? Sí. Porque tienen el mismo signo. Porque tienen el mismo signo, así es muy difícil. Doce más nueve. A ver, te voy a ayudar, ¿ya? Profesor, es veintiuno. Para no demorar. Menos veintiuno. 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 Y la respuesta sería... Veinticinco. Esto sería veinticinco porque tenemos que restar. Ya tenemos. Porque son... Veinticinco, x, y. Ok, Geno, ¿qué? Ok, Geno, ¿qué? Profesor, a mí no me ha preguntado. No me ha preguntado. A Valio no me ha preguntado el grupo uno. A mí no me ha preguntado. A ver, Nicolás, última pregunta. Termine, por favor. A ver, N es igual... Diecisiete más dieciocho menos trece. Los positivos primero y negativos después, ¿ya? Ah, diecisiete más dieciocho menos trece, N. MN. N es igual... A treinta y cinco... Menos trece. Sí, treinta y cinco menos trece. MN. MN. N es igual a... A veintidós MN. La respuesta sale veintidós MN. ¿Veintidós, cierto? Sí, la respuesta sale veintidós MN. Bien, chicos. Hemos finalizado la clase... Un día, profesor. Gracias. Un día, profesor. Hemos finalizado... Ah, profesor. Hoy es el cumpleaños de Rodrigo. Profesor, lo que... Profesor, quiero ver ahí. No, no puedo terminar de contar porque... Que pase un bonito cumpleaños, Rodrigo, ¿ya? Que lo pase bonito por tu día. Que pase un bonito... Un bonito cumpleaños de Rodrigo, ¿no? Profesor, lo que queda va... ¿Nos vamos a reconectar o no? No. Oye, bien. Lo que queda es como tarea, ¿ya? Ya. Listo, profesor. Gracias. Ahora sí. Ya. Chau, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos. Hasta el lunes. Chau, chau. Chau, chau. Hasta el lunes. Cuídense mucho. Igualmente, cuídense mucho. Hasta el lunes. Y ya. Ya tre nå. Ya. Ya. attaonña. ¡Estaca! Que buen día para todos, ¿ya? Chao, bolsota. Chao, chau. Chao, chau. Chao, chavitas. Chao, chavita. Chao.